14, quiero comprar a la abuela, ¿cómo compramos? Vale, compramos a la abuela, una abuela afable para hornear más galletas, ojo, ¿tenemos a la abuela? Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos en otro vídeo más para el canal, esta vez estamos en una cosa muy 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 interesante, perdonadme, he visto una cosita que está mal, de hecho sigue mal, y no sé cómo quitarla. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy estamos en Clicker Heroes, que para los que no sepan qué significa Clicker Heroes, pues básicamente es un juego de navegador, o también lo podéis tener en Steam, en el que lo que se trata es, pues básicamente de clicar, no hay más, solamente tenemos que clicar en esta galleta, y nos van dando como más puntos, ahora tenemos tres galletas, ¿vale? Entonces tienes que ir clicando, y cada vez que cliques más y más y más y más, aquí en la tienda tienes cositas, ¿vale? Comprar o podemos vender, ¿vale? Por ejemplo, compramos este, y vendemos aquí unas cuantas galletas, ¿vale? Pero tenemos aquí un stock que lo hace automáticamente, al final el juego, el objetivo del juego es que vayamos consiguiendo puntos solos, ¿vale? Aquí tenemos un logro, y tanto en Steam, en Steam creo que es de pago, aquí, pues no, la verdad que no es de pago, por lo menos yo no he pagado nada, he entrado en el navegador y ya, te va a pasar, ¿vale? Entonces tenemos aquí a la abuela, ¿what? La vas a darle a cursor, ¿vale? Ahora, por 0,5 segundos va haciendo clic solo, ¿no? Es como un macro, por así decirlo. Entonces si hacemos 100, realmente, ¿quién nos va a dar la abuela? ¿Esto de 10 que es? Ah, vale, para venderlo por más. Entonces si conseguimos 600 galletas, ¿vale? Podemos venderlo por 10, entonces tener por 10 sería 50, ¿no? En este caso. Vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, básicamente el juego trata sobre esto, simplemente clicar todo el rato, conseguir los puntos, el dinero necesario y cambiar de, o sea, cambiar de, comprar nuevas cositas, ¿no? Vale, aquí tenemos algo que no he visto, crema para la prevención del túnel carpiano, ¿what the fuck? Vale, no tengo ni puñetera idea de lo que es, pero bueno, vamos a intentar, a ver, llegamos a 600, doble clic. Lol. Estamos subiendo bastante rápido. Si llego a 600, me está doliendo ya el dedo. Si llegamos a 600, ya tenemos un poquito más. Ya podemos avanzar un poquito más, ¿no? Supongo que aquí, ah, mira, estadísticas, galletas acumuladas, 412, ¿vale? Galletas acumuladas, 515, ¿vale? Y aquí van saliendo los logros. Y uno de los objetivos supongo que será también conseguir todos esos logros, que son bastantes, ¿eh? Damos esto, y realmente, según avance el juego, vais a ver que hay muchas más cosas, ¿vale? Pero en principio tenemos esto, que es una cosa muy, muy extraña, que no entiendo, y me apetece, me apetece mucho jugar a juegos así randoms, tío. No sé, que no haya jugado nadie, o que juegue a poca gente, o que no sea mainstream, no, por así decirlo, que no sea muy famoso, en plan, Puedo jugar al Valorant, puedo jugar al Fortnite, puedo jugar solo al Minecraft, pero, mira, hemos comprado el por 10, y aquí tenemos prevención, vale. Tenemos 14, quiero comprar a la abuela. ¿Cómo compramos? Vale, compramos a la abuela. Una abuela afable para ordenar más galletas. Ojo, tenemos a la abuela. Gertrude, edad, 100 años. Si no, la verdad es de Patreon. Ok. Logro de galletas de la abuela. ¿Y la abuela qué es lo que hace? ¿La abuela hace algo o se queda aquí quieta en plan de...? Bueno, estamos aquí, ¿no? Cada abuela produce una galleta por segundo. Oh, vale, vale, vale. Una abuela produciendo una galleta por segundo, 41,7 de gramos totales. Producción hasta ahora, 40 galletas. Oye, pues lleva bastantes galletas, ¿eh, la abuela? La abuela, la abuela. Podemos conseguir 2.000. Es complicado, ¿eh? Vale, voy a intentar conseguir de esto de Carpiano. El ratón y los cursores son el doble de eficaces. Ostras, vale, vale. Nos renta muchísimo esto, ¿eh? Vamos a subirla a 500 y en el momento en el que subimos a 500... Mira, aquí puedo ir subiendo. De hecho, voy a ir subiendo también ahí poco a poco. Y si llegamos a 123, ahí está. Subimos un poquito más. Oye, ¿y otra abuela? ¿Compramos otra abuela? Tenemos 2 abuelas. No, como una persona normal, tío. O las personas tenéis 2 abuelas. A no ser que haya fallecido. En ese caso, pues, lo siento mucho, tal. Pero, en mi caso, en mi caso me quedan las dos. Vale. ¿Por qué no vienes a verme más a menudo? Dice la abuela. Tus galletas se hacen populares en el barrio. Ah, aquí te van poniendo cositas. No sé si lo veis vosotros. Sí, se ve. Entonces, abuelita, abuelita, abuelita. 500. Uf. Vale. No sé si escucha mucho el click, pero bueno. A mí no me pone de los nervios escuchar el click, así que bueno. Si a vosotros os ponéis nerviosos, pues, lo siento mucho. Cambiar de vídeo, ir a otro vídeo. Sencillamente. Del canal. De nuestro canal. Por supuesto. Por supuesto. A ver. Conseguimos 500. Vale. Ahora. O sí. 2, 2, 2, 2, 2. Vale. Entonces, si conseguimos 100. Me estás diciendo que... A ver. 4. Vale. Ahora podemos conseguir 1000. Bueno, deberíamos conseguir esto que es 1000. Doble eficacia abuelas. Y aquí sube la eficacia también de esto. Luego. Aquí me voy a meter un más 1. Vale. Como veis se va avanzando. Por segundo hace 7 galletas, ¿no? Si no tengo... Si no estoy mal aquí. 7 galletas hace, ¿no? Entonces, bueno. Va rápido. Pero bueno. Las cosas es comprar más y más y más cosas aquí. Vender alguna. En el caso de que quieras vender. Aquí puedes vender cositas. 31. Pues no me renta de momento. Y aquí podemos comprar un porcento. ¿Qué significa todo? No entiendo. Ah, esto es para vender. Calla, calla, calla. Te quita. Es un billón. Es un billón esto. Madre mía, tío. Una locura. Mil. Ya tenemos mil. Y podemos conseguir que la abuela haga más galletas. Pero. Pero. La verdad es que no me interesa igual de momento que la abuela haga más. Sino que lo que me interesa. Es que. 6 con 7. Pues sí. Pues sí. Vamos a gastar en la abuela. Venga. La abuela. Hacer más galletas. Vale. Ahora. Es como que va un poco más solo. Puedes estar un poco estirando. Demás. ¿No? Pero bueno. Aquí. 2000. Yo creo que conseguimos 2000. ¿No? Yo creo que conseguimos 2000. Además bastante rápido. Yo creo. Yo creo. Tenemos 1000. Mira. Bien. Y. Y estamos generando 8 con 4. Y damos 10 más. Creo que generaremos. Generaremos. Unos. 13. Por ahí. Más sobero. Puede ser. No lo sé. 2800. Vale. Perdón. Así hablo bastante bajo. Pero bueno. Me acerco un poco. Me acerco un poco más. Incluso el micrófono. Lo siento si yo. Estoy reventando. Los timpanos. Pero. Es que. No puedo hablar muy fuerte. Porque son. La una y media de la mañana. Aquí. En la noche. Y. No puedo hablar. Vamos a ver si llevamos. Por ahora. 2800. 2700. 200. Vamos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Podemos tener 10 abuelas. Pero. No. Vamos a tener 10 abuelas. De momento. Por lo menos. No. A ver. A ver. A ver. A ver. 2700. Y 1850. Un poquito más. Ahora. Hacemos 12. Vale. Necesitamos 10.000 para hacer esto. Bastante. Esta produce 2. Tenemos abuela. Memau. Seras. Famo. 94 años. 4 abuelas. Increíble. Tengo bastantes abuelas. A ver. Con. 3000. Bueno. Esto de las abuelas. Igual lo podemos conseguir en nada. Yo creo. O. Igual no. ¿Sabes? Pero. Pero bueno. A ver si es posible. Si yo. Por favor. Conseguí más abuelas. Incluso más abuelas. Luego. Oh. Aparece una granja. ¿Qué es la granja? Vamos a descubrirla ahora. Avanzamos. Hasta las. 1100. Y conseguimos. El tema de la granja. Último decreto de galletas. A partir de las mías. De galleta. Vale. Hacemos 18.4. Ahora hacemos 26. Ostras. Ahora. Funciona la cosa mucho más rápido. Vale. 10.000. Es complicado. Vale. Pero aquí como que no nos dice cuántas. De estas va a hacer al final. Lo cual no me convence mucho. No sé. No sé. 3552. La abuela. La abuela y las abuelas. Las abuelas. Sería. 3552. Es muy complicado. Tío. Llevo 1500. Faltan 1000 más. Me ha dado. 10.000. ¿Con uno ahí? Me ha dado 100 con uno con esto. Propiedad. Edificio. ¿Cómo edificio? ¿Puedo tener edificios? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 8 galletas. Me pueden dar 8 galletas más. Pero. 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 Vamos a por la abuela. Renta más. Tener la abuela. 10 abuelas más. ¿Sí? Sí. Sí. Renta las abuelas. 1426. Y necesitamos subir las granjas. Voy a subir. Más o menos. Todo al mismo tiempo. ¿Vale? Ahora hacemos. 1265. Y tenemos otra granja más. Pero deberíamos hacer. 10 granjas. Lo cual. Costará bastante. Así que. No voy a hacer eso. Y. Oh. Ahora aparece. Otro símbolo tío. Hoy. Tenemos una mina. Vale. Renta. Vale. Renta. 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 Y subimos a 1455. Para conseguir otra granja más. Un poquito más rápido. Vale. 1673. Estamos consiguiendo más o menos. Los galletas se hacen famosos. De la ciudad. Bueno. Sí. Cada abuela tiene su nombre. Y su edad. ¿No? Un lol. ¿Vale? Granjita. 1673. 6 más. 6 más. 8 galletas. Ah. Cada granja produce 8. 2 galletas. Claro. 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 Es que renta más. Renta más la granja. ¿Eh? Ahora. Obviamente. Renta mucho más. La granja. Ahora mismo. Uh. Doble de eficacia en abuelas. Pues también está bien. 5.000. Guau. Vendemos granjas. O sea. No. No renta vender. Yo creo que no renta mucho vender. ¿No? Tenemos con casi 5.000. Doble de abuelas. 2. Y tenemos. 5. 8. 11. 14. Por 2. Me harán 28 más. Vale. Sí. Renta mucho más ahora mismo. Desbloquear el rodillo de amasar. Chapado a 0. No sé qué. ¿Vale? ¡Pum! Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Obviamente vamos mucho más rápido. Mucho más que antes. Pero sí que cada vez necesitas más. Voy a intentar subir el por 2. Por 10 de granja. A 44.000. Es muy complicado, tío. Muy complicado. Guau. ¿Cuánto es aquí? 44.000. ¡Madre mía! 44.000. Pero es que nos da 80 más. Nos sube muchísimo, tío. Doble eficacia del ratón. Sería. Que nos diese 8. 8 cada vez que nosotros clicamos. Pero no me renta tanto, tío. Pensándolo así. Bien, tal, detenidamente. Pues no me renta tanto. Creo. Ostras, pero doble eficacia de granjas. Si cada una nos da 8. Aquí tenemos 5. Son 40. 80, ¿no? 80 más. Creo. Puede ser. Vale. Pues vamos a ir a por 11.000. Si nos... Creo que nos deja, ¿no? Sí. Bueno, estas son las tochas, tío. Me ha subido a 40... A... A, claro. 2 por 5. Vale. Vale. Ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Vamos a hacerlo de... 10.000... Buah, es que 50.000. Es muy complicado. Hacer 44.000. ¿Puedo hacer 44.000? Es muy complicado, tío, también. Bien, chicos. Por fin lo he conseguido. Tardo bastante, pero bueno, lo he conseguido. Tenemos los 50.000 casi. A... 50.000, vale. Vamos a conseguir esta granja y lo vamos a dejar por aquí. A ver cómo va. Un... 300. Está funcionando muy rápido, ¿eh? Ahora sí. Voy a despedirme por aquí. La próxima pienso llegar hasta aquí, hasta el tercero. No sé si por 10, pero por lo menos por 1. A ver si es posible. Pues nada, chavales. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.